Bienvenidos a este primer episodio de un podcast un poquito diferente. Estoy muy nerviosa, pero creo que voy a poder transformar esos nervios en emoción porque este es un proyecto que viene desde el fondo de mi corazón y no solo del mío, de varias que somos creadoras de contenido y la vida nos orilló a ser amigas y es algo que además de llenarnos el corazón, lo agradecemos profundamente y nos cachamos mucho que teníamos pláticas muy interesantes, otras bastante bobas y divertidas y dijimos, ¿por qué no invitar a aquellas personas que consumen nuestro contenido a que se sienten en la mesa a platicar con nosotras? Entonces, de verdad no saben las sorpresas que les tenemos para ustedes. Se me pone la piel chinita de poderme presentar por primera vez. Yo soy Fernanda Martín y es un placer estar aquí con ustedes. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Bolio. Hola a todos, yo soy la faccionista Priscila Arias, claro que sí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diana Wong. Yo soy Mónica Macaco. Yo soy Marisol de la Fuente. Hola Sunshine. Y nosotros somos... ¡Seis de Copas! ¡Ya volví! Oigan, teníamos que pasar ese primer tropiezo del arranque, ¿no? O sea, han de decir, no, no se hizo la primera toma, fueron como ocho, pero valió la pena, ¿no? Valió la pena. Oigan, muchas gracias. Donde quiera que te encuentres, mañana, tarde, noche, prepárate un cafecito si eres más de té, si te gusta una cervecita, también te damos permiso, una copita de vino, lo que tú quieras, pero lo que sí queremos es que te sientas tan cómoda como nosotros en este espacio. Y creo que es parte de lo que ha hecho que este proyecto también fluya de una manera tan natural, ¿no? Fue algo que planeamos y solito se fue dando para que pudiéramos estar en este lugar que además es como el paraíso y lo pudiéramos compartir con ustedes, ¿no? Entonces, rapidísimo, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Están nerviosas, emocionadas? ¡Voy, súper emocionada! Siento que va a fluir precioso una vez que ya... ¿Verdad? Sí. Hay que agarrar, es como el chocolate, le tenemos que batir tantito para que cuaje. ¿No? Ahí vamos. ¿A cabrón el chocolate cuaja? Este, a no va. Siempre va a dar anécdotas así. No está juzgando Fernanda porque no tiene tanto de casada y no sabe que tantas cosas se cuajan y que no se cuajan, ¿ok? Aparte te voy a decir que la Thermomix lo hace solito, ¿eh? O sea, yo no hago chocolate. Ah, mira, primer comercial del contesto, o sea, me encanta. ¿Cuántos nos van a regalar? ¿Verdad? Este, una Thermomix para ti, para ti, para ti. Yo sí quiero la mía, ¿eh? A mí también sí me gustaría. Estoy muy contenta y fíjense que me gustaría platicar antes de entrar en el proyecto un poquito de cómo nace esta amistad y la verdad es que hace ratito Priscila dijo algo que me conmovió muchísimo y fue el que yo fui quien se atrevió a juntar estos perfiles tan fuertes de mujeres tan poderosas y que están trascendiendo tanto en diferentes áreas de su vida y que tienen historias tan distintas y sin querer yo conecté con cada una de ellas y dije, tengo el feeling. O sea, estas morras tienen que conocerse porque siento que entre ellas van a poder hacer algo como una sinergia grande, ¿no? Entonces, Fer Martín, güey, o sea... Quiere llorar. Fer Martín quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. Y aquí se le valida, claro que sí, a los sentimientos. Pero bueno, el punto es que, o sea, a ver, Fernanda Martín llega con todos de que, hola, ¿quieres ser mi amiga? Ah, güey, sí. Vamos a buscar más amigos. Y así, y entonces... Y arma grupo. Y nos íbamos, o sea, nos habíamos conocido para un evento de influencers, bla, bla, bla. Y de repente como, oigan, voy a ir, ¿por qué no nos volvemos a juntar? Los que habíamos ido a esa experiencia de las Kardashians, de no sé qué. Y nos junta, junta a Marisol, junta a Diana. Después, me refiero a su nombre en Chile. Mucho gusto, un placer. No sé quién eres, comparto cuál. La cuota, la cuota del podcast. Y de repente, oigan, pues Moni se unió al grupo y se empezó a hacer esta sinergia, esta plática. Y me encanta porque Fernanda luego abría el grupo de WhatsApp de que, a ver, cuéntenme tres cosas relevantes que han pasado en su vida las últimas semanas. Ay, las últimas semanas, güey. Y hubo algunas veces que te dejamos en zin, perdón. Totalmente importante. Yo también las dejaba en vistas. No, y antes de eso, también mencionar que antes de la primera escena que tuvimos juntas, Ferb, una por una, de que, oye, invité a tal y tal. ¿Todo bien? Te llevas bien. Oye, invité a tal y tal. O sea, se aseguró de que todo cool con todas. Y mírenos. Eso, funcionó. Les voy a decir algo. Siempre tuve ganas de tener un grupito de amigas. Tengo muchos en Querétaro y por la vida, pero que se dedicaran a lo mismo, que entendieran mi lenguaje. ¿Ya sabes? Porque mis amigas de repente, que no tienen nada que ver con el mundo de redes, como que yo les digo algo, les platico de un evento y es como, ah, ok, ¿ya sabes? Entonces, hoy... ¿Cómo es tu trabajo? Exacto. O sea, ¿pero qué haces? Hoy se está cumpliendo un sueño, porque aparte para mí fue el, no mames que puedo tener personas a mi alrededor que empatizan mucho con lo que hoy estoy haciendo para vivir. Entonces, la verdad es que sí estoy muy contenta y regaremos la plantita de la amistad, más allá de los proyectos. Hermoso, güey. Y eventualmente cuando lleguen... Esas son unas palabras bellísimas. Cuando lleguen nuevas generaciones, tendremos estas pláticas para escucharlas y reírnos de que a lo mejor evoluciona nuestro pensamiento y ojalá que así sea. Seguro, güey. Seguro va a pasar. Y fíjate que hace ratito me puse a pensar de por qué conectamos tan fácil. Porque no sé si a ustedes les pasó, pero yo conocí mucha gente del medio con quienes a lo mejor por mi naturaleza de, hola, ¿quieres mi amigo? Trataba de conectar y no había ese click, no había esa como conexión directa. Y me di cuenta de que siento que todas tenemos algo muy en común y que fue que tuvimos las ganas de bajar nuestra barrera y de conectar desde lo que nos hace vulnerables. Porque ninguno de nosotros conectó desde no, yo soy la más chingona, no, yo soy la más chingona. Sino al revés, fue como, oye, a mí me duele esto. Y entre nosotras seis fue como, ay, no mames, a mí también. Entonces, como que justo esa empatía a través de lo que nos hirió en el pasado y las cosas que estamos queriendo sanar, siento que fue lo que nos ayudó a conectar. Y también de las que no nos hirieron, pero quiero aprender de ti. Porque, a ver, yo no he sido mamá, pero cada que Moni habla sobre su hijo, o sea, a mí me da como muchas ganas de escucharle, de escuchar a María, que también es una generación un poquito distinta. Ay, qué chica. Pero claro que es chido escuchar las diferentes perspectivas de todas. Todas tenemos circunstancias de vida muy distintas y al final aquí estamos y podemos ser grandes valedoras y aprender las unas de las otras. Y esa empatía se da a partir de que todas somos mujeres con ganas de trabajarnos, ¿no? De ser mejores, de sanar. Y por eso decidimos que el primer tema, redoblen tambores, el primer tema, vamos a hablar el día de hoy acerca de cosas que aprendí en terapia, ¿no? Creo que todas dentro de nuestros perfiles, dentro de nuestras áreas, hemos empezado ya hace tiempo, o a lo mejor apenas, procesos de sanación personal. De decir, algo que hay en mí, no me está permitiendo tal vez llegar a ser como quiero ser o tener lo que quiero tener, por qué es y cómo lo arreglo. Entonces, creo que estaría padre que el día de hoy pusiéramos en la mesa, porque seguramente mucha gente allá afuera que nos esté viendo y escuchando, también van a empatizar con varias cosas que a lo largo de la vida hemos aprendido en nuestros procesos terapéuticos o de salud mental. Que por favor, primera recomendación del podcast, por favor vayan a terapia. En la medida de lo posible. Empiecen, ajá, empiecen un proceso de salud mental, ¿no? También ese sería interesante, ¿no? Porque además hoy es un privilegio, ¿no? 100%. Sí. Entonces, antes de arrancar, yo quería decirles que a mí me impresionó que tratando de hacer la lista de con qué cosas aprendí en terapia, me di cuenta de que más de lo que aprendí, al principio, a lo que fui, las primeras veces, fue a desaprender. Total. A darme cuenta de todas las cosas que había aprendido que en realidad no estaban tan bien, ¿no? Les voy a poner un ejemplo ahí en la mesa de una de las creencias que para mí fue como de las y me rompió la cabeza, es esta creencia de que el amor cuesta trabajo, ¿no? O el amor duele. Y entonces, a mí me costaba mucho trabajo relacionarme con el amor porque yo decía, pues sí, pero tiene que dolerme. O sí, pero tiene que ser algo que me pese. O sí, pero no. Entonces, cuando llegaban relaciones sanas a mi vida, era como yo solita. Algo está mal. Exacto. Yo solita era como, no, pues ya ahí viene la tormenta, güey. Porque si no duele, no es amor, ¿no? Entonces, a mí esa fue como de las primeras creencias que fue como, no, o sea, el amor no tiene que doler. Fue de los primeros desaprendizajes que tuve en terapia que me marcó muchísimo la diferencia. ¿Quisieras compartir alguno que tengas tú? ¿De mis aprendizajes? ¿O que desaprendiste? ¿Mamás tienen tiempo? No manches, creo que dos cosas. Uno, lo del tema del amor está cañón, pero yo fui a trabajar cosas primero de familia. Ok. O sea, antes que todo y primero que nada, dije, güey, necesito sanar mi relación con mi papá, ¿no? Porque, pues, tema de abandono, ¿no? Qué raro, así que, hashtag abandono. Hashtag, no, y de diferentes maneras puede venir el sentirnos abandonadas, ¿no? Entonces, ese fue el primer tema que traté, pero para mí, el gran, gran aprendizaje interno fue la resignificación de la ira. Ok. Y se hacen para acá. Sí, porque la, para mí, yo soy una persona que, que ubican intensamente, ¿no? La película, o sea, mi emoción central es furia. Ok. O sea, esa es por la que voy, ¿por qué? Porque estoy encabronada, porque toda la vida me he sentido menos, me he sentido con menos autoestima, claro, todo viene de la gordofobia, bla, que es algo que he platicado en mis redes muchísimo, pero justo yo pensaba que también sentir enojo estaba mal, entonces, era una contradicción porque entonces me enojaba mucho, pero a la vez tenía un chingo de culpa y lo quería contener y era como, no quiero, pero a la vez sale y siento que tengo que estar a la defensiva de todo. Obviamente, mucho de esto, pues, lo fui encaminando al activismo gracias a que fue un proceso dentro de la terapia en donde me dijo, wey, a ver, mi terapeuta, Belinda, la amo. Me dijo, a ver, vamos a ver, ¿dónde se aplica? ¿Dónde sí te puedes enojar? ¿Sabes? ¿Dónde sí te puedes enojar y dónde puedes como encaminar las emociones que tienes? Porque yo tenía arranques de ira, este, pues, culé y no, o sea, la neta lo voy a decir, este, de aceptar cosas, de romper puertas, de, o sea, de mal, pues, o sea, nunca lo hacía, sí, en FIFA, güey, FIFA total, no, 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 tienes una idea. Nunca lo hacía con personas, lo hacía sola, pero era un rollo de implosión, explosión, destrucción y después culpa. No, y aparte contra ti, ¿no? O sea, siento que era como castigo propio. A mí me pasaba muchísimo también en terapia, lo platicaba un buen, o sea, en cuanto pasaba algo mal, lo primero que hacía era echarme la culpa a mí. Aunque hubiera otras 40 personas que estaban haciendo las cosas mal, siempre era un, es mi culpa, es que se hubiera hecho esto, es que se hubiera hecho esta otra cosa. Está súper interesante porque al final del día, como que todo se conectaba a algo en ti y era como un castigo hacia ti misma. Totalmente. Y esto, pues, es una emoción destructiva cuando se tiene descontrolada. Entonces, yo decía, no manches, ¿cómo le hago para tratar de controlarme? Y nomás venía mucha frustración. Entonces, a lo largo de mi trabajo terapéutico era, ok, observa dónde vienen estos arranques, qué es lo que está causando, cuál es la sensación de que se sale de tu control. Descubrí que detrás del enojo siempre hay una sensación de que algo es injusto. Claro. Entonces, para mí, en mi personalidad de eneatipo 8, ya después platicaremos eso. Que soy muy hecho de tu parte. Súper hecho de tu parte. Viene este rollo de la injusticia. Entonces, por eso incluso salgo desde el activismo y desde el feminismo, ir a las marchas y demás, porque hay una injusticia. Entonces, yo ahí vuelco mi furia y con eso salgo y junto con, porque se necesita también para causar cambios. Porque si no, entonces no vas a salir en hola, perdón, podrían ser más justos conmigo. Es como, carajo que ya, no. Fíjate que hablando de la parte de las emociones, siento que rápido de los aprendizajes que yo tuve en terapia, en una terapia de inteligencia emocional, lo que hablan es del uso de las emociones, no y que que hay emociones que tienen mala fama y el enojo no es malo si lo sabes direccionar, porque enojarte en lo que a mí me decía mi terapeuta era la necesidad de poner límites, no? O sea, aquí no estoy poniendo límites y por ejemplo a mi hermana le pasaba que ella creció con él. Es que eres súper enojona y ahorita amo este podcast porque nos vamos a conocer de una forma mucho más cabrona. O sea, ahorita que te voy a hablar es como hermana. Por supuesto, porque porque yo crecí con él. No seas enojona. Yo era la enojona y entonces las que se enojan se quedan solas, pero si me emocionaba más es que eres presumida. Las niñas bonitas no se enojan. Entonces yo crecí y lo primero que desaprendí en terapia fue que sentir estaba mal. Ok, o sea, fue como el primer permiso de escucha tus emociones y era rarísimo. Al principio era como, pero estoy súper enojada y lo quiero meter a la olla express. Y claro que me pasaba igual como boiler explotaba y el irme permitiendo sentir cada emoción, vivir cada emoción y transitarla. Entendí que era como esa comunicación que pasa del oculto en tu cerebro del inconsciente que está queriendo decir güey ahí hay un límite o eso eso no está bien o una necesidad. Si es es la mensajera del subconsciente al consciente en mi cabeza, no? Así me entendí en terapia. Entonces permitirme sentir y que sentir estaba bien es es muy liberador. Porque ahora siento orgullo y no me siento mal por sentir orgullo. Claro. Y me siento, sabes? Y está cañón. Porque en el contexto religioso que yo crecí viví con mucha culpa. Y entonces era el también con la parte de las relaciones va todo junto con pegado. Es tú tienes que convertirte en este cero de la izquierda que no siente, que no respira, que no profunge como servicio servicio a los demás. Claro. Y en esta confusión de era suprimir mis emociones para que todos los demás estuvieran cómodos, estuvieran cómodos y cuando me permitía mi ser, la vida me cambió. Y justo lo que decía Marisol de que es que es muy fifas. Claro, porque relacionamos el enojo con el hombre y el hombre si se puede enojar y si puede explotar y si puede sentir estas emociones u otras. No, claro, de la porque la misoginia no describe la verdad. A los dos lados les toca su chinga. Y obviamente una tristeza y todo, pues con un hombre no, pero si te permite que seas rudo, que te enojes y a una mujer al contrario, las niñas bonitas no se enojan. La niña linda tiene que ser reír. Y la que se enoja se queda sola. Y yo vivía enojada, entonces era como, wey, mi destino es estar sola. Y es muy chistoso porque siento que es un círculo vicioso, no? O sea, como adulto no sabemos gestionar nuestras emociones o bueno, no sabían nuestros papás en el pasado. Y entonces era como no sé qué hacer yo con mi enojo. Cómo supone que mi bebé de cuatro años sepa yo ayudarle, con su enojo. Mejor hago castigos como de no. Si estás enojado a tu cuarto o cinco minutos, no sales, no sales a la pared. Exacto. Entonces era como el niño en lugar de descubrir por qué estaba enojado, qué hacer con su enojo, lo mandaban, lo aislaban, lo castigaban y lo humillaban por sentirse enojado. Entonces creo que el enojo es de las lecciones más duras que a todos nos toca aprender de si estás enojado es por algo. Escucha por qué estás enojado y qué vas a hacer con ese enojo. Justo ahorita que Moni dijo acerca de no incomodar, yo no era tanto, yo no soy tan enojona, pero sí me enseñaron a no incomodar. O sea, en el sentir de no, todo está bien, todo está perfecto, todo siempre está bien. Meterlo bajo el tapete. Entonces mi personaje principal sería alegría. Pero entonces la tristeza está todo el tiempo reprimida. Entonces cada vez que me pasaba algo, mi mamá me decía que yo sé que mi mamá lo hacía siempre con todo el amor y con la mejor intención de vamos a alegrarnos, no hay que ser tristes. Entonces cualquier inconveniente, mi mamá, pero no pasa nada, todo está bien. Y justo cuando fue todo mi proceso hace literalmente menos de un año, cuando me habían diagnosticado con Marfan y que iba a ser in vitro, cuando fui, o sea, el día que fuimos fui con mis papás a sacarme sangre. Mis papás también sacaron sangre. Salimos y yo estaba así como de, o sea, qué padre que puedo pagar esto, qué padre que puedo hacer este proceso in vitro. Y mi mamá, pero por qué estás triste, está padrísimo, qué padre. Y mi papá, no, o sea, como que nunca me había fijado que mi papá como que sí válido mi momento de tristeza y de incomodidad. Y mi mamá, pero no pasa nada, qué padre, qué padre que lo puedes hacer. Y va a pagar súper rápido porque tu problema no es infertilidad, tu problema es un tema genético. Y fue como madres, o sea, antes nunca hubiera analizado que mi mamá me estaba diciendo como muy bien, todo va a estar perfecto cuando, por qué no se puede validar ese momento, esa emoción de tristeza, de que voy a vivir algo súper duro que al final resultó que no tenía Marfan, entonces pude embarazarme naturalmente sin ningún problema. Yo también hacía lo mismo. Trabajé con niños mucho tiempo. Un niño, un chiquitín se caía y yo iba corriendo de que no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. En vez de decirle como estás bien, te duele, o sea, te raspaste la rodilla, puede dolerte y está bien. Podría ser el aprendizaje es el está bien no estar bien. Exacto. O sea, es como me di cuenta de que no tenía que fingir estar bien todo el tiempo. Exacto. Y siento que durante mucho tiempo de mi adultez, así fue. O sea, como que yo siempre estaba bien. y que al final, o sea, en un en un marco general puedo decir sí, he tenido una vida muy bonita y en general he estado bien, pero ha habido muchas veces donde no está bien y se vale decir no estoy bien. Entonces como que ahí ese ha sido como mi mi momento más revelador en terapia de decir como, ah, cabrón, no, no siempre soy la valemadrista y no siempre. I'm not always chill, no? Que ser a mí de que yo siempre es poca madre todo o no. Cuál fue tu primer acercamiento a la salud mental? O sea, Dianita, tú en tu vida en general, cuándo fue que dijiste voy a pedir ayuda o llegó a ti o cómo fue que empezaste tú procesos de sanación? Yo empecé a ir a terapia porque me empecé a dar cuenta de que seguía escogiendo el mismo tipo de vatos. Ok. Y seguía como que viviendo las mismas relaciones con diferentes personas y no, no era diferente. Entonces yo empecé a pensar, dije, bueno, probablemente, muy seguramente yo soy el problema, porque lo que todos estos vatos que son horrendos tienen en común es que. Soy yo. Han andado conmigo, no? Entonces, pues deben ser. Y que son horrendos. Y que han podido monetizar gracias a ellos. Ah, exactamente, que agradezco muchísimo. Gracias, Manuel. Si están viendo, o sea, un beso en sus inseguridades, de verdad. Pero, o sea, sí, güey, yo dije, bueno, lo que tienen en común estos güeyes es que han andado conmigo todos. Entonces el problema genuino debo de ser yo, no? Entonces empiezo a ir a terapia y me empiezo a dar cuenta que antes que cualquier otra cosa, güey, obviamente también hashtag herida de abandono, pero antes que cualquier otra cosa, güey, lo primerito que me dijo mi psicólogo fue, Diana, tú sabías que tú importas? Wow. Y yo, no, 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 O sea, pero como, se importa como, o sea, a qué te refieres? Es que nunca nadie me había dicho, entonces cuéntame, no? Entonces me dice, tú sabías que tú importas? Y yo no, o sea, sí, sí, claro, no, o sea, pero yo lo entendía desde un nivel como, como que yo no, yo no veía toda esta violencia emocional y psicológica como la violencia emocional y psicológica que estaba viviendo. Para mí la violencia era, me metí un madrazo, güey, este, ajá, me pega, me, me gritonea, me, o sea, como cosas así, güey, exacto, y no me estaba dando cuenta que toda la gente que yo escogía me estaba violentando de una manera enormisimisimisima, güey, porque yo no me daba cuenta que yo también tenía relevancia, güey, yo también era mucho como Marisol de, no, güey, yo siempre estoy en Chile, conmigo nunca van a tener un pedo porque yo siempre estoy de acuerdo, güey, a mí nunca nada me pasa, o sea, yo siempre estoy de buenas, no, no hay un pedo, güey, o sea, si alguien quiere la cama grande, güey, y a lo mejor yo me quería acostar ahí, no, güey, no, cero te angusties, o sea, tú, tú quedas, sabes, como esas cosas, yo cobré en el tapete, exacto, entonces, esas cosas que todavía es algo que estoy trabajando porque me cuesta mucho trabajo, la verdad, darme como mi lugar, pero afortunadamente, pues empezando a ir a terapia, güey, me empiezo a dar cuenta que pues yo también soy relevante y que vale la pena que yo me levante y diga, oye, tampoco madre así, pero ¿qué te parece si yo también soy tratada como un ser humano? ¿sabes a ver cómo ese pedo? Entonces, eso, yo creo que ese fue mío. ¿Cambiaste tu patrón? Sí, sí, cañón, cañón, cañón. Qué felicidad. Oye, yo me estoy acordando de las primeras conversaciones que tuvimos con Diana, era acerca de, en un área en tu vida en la que no te estabas dando tu lugar. Ah, claro. Y que fue, y que fue el balón de orejas comunal de decir, no, amiga. O sea. A ver, es que también quiero, quiero que ustedes en casa, usted señor abuelita en casita, este, o sea, vean, o sea, el nivel, vean a la gente con la que estoy sentado. Estas viejas tienen toda la puta experiencia del mundo, güey, tienen años haciendo este pedo. Yo tengo dos meses chupándome este dedo, en redes sociales, o sea, güey, cabrón, no. Y de repente llego y es como de, no, pues es que pues tal campaña, así, así, pero pues ya no se pudo. Y güey, emputiza todas. A ver, hay que ser pendejo. Pero, o sea, como si muy, pero casi yo. Te voy a decir algo. Empoderada, empoderada, acabé. A mí igual, así, los madrazos que te dimos nosotras, de no mames, estás medio güey. La primera fue Marisol la que te lo dio. A mí me lo había dado a Miss Sunshine unos, igualito, aparte no, porque todavía nosotros teníamos un poquito más de confianza, ya nos habíamos visto. Fue la primera vez que yo vi a Marisol en persona. Me dice, ¿qué haces en el radio, pendeja? Y yo, güey, es que trabajabas 200 horas y le pagaban 38 pesos. No seas mamón. Oye, Marisol, a final se sentaron a comer y jamás imaginé que fueras así de estúpida. Según yo era un personaje. Y pues no. Pero fíjate que a mí en algún momento también me lo dijo mi terapeuta, ¿no? Porque a mí me costaba mucho trabajo cobrar, valga la redundancia, por mi trabajo, ¿no? O sea, yo no me atreví a cobrar. No valía. Exacto, era como de, güey, no voy a cobrar por esto. Mejor que me dé lo que quiera, ¿no? Así es, no, pues usted, póngale precio. Y una vez mi terapeuta me dijo, como 38 pesos. Y una vez mi terapeuta me dijo, tú andas muy por la vida hablando de el autocuidado y de amarte a ti y de darte tu lugar. Y no te atreves a ponerle el valor que tiene a tu esfuerzo, a tu tiempo, a tu creatividad, a tu. Y yo, bueno, sí, pero yo me refiero con los niños, pues, ya sabes. Entonces me di cuenta de que, sí, o sea, en esta parte de, de la amarte a ti y conocerte a ti es muchísimo más este global de lo que parece. güey. No se trata de verte bonita en el espejo, sino el darte tu lugar con tu familia, darte tu lugar en el trabajo, darte tu lugar en la pareja. Y a veces por no querer incomodar o por miedo a que el otro se vaya, no nos atrevemos a decirnos y parar. ¿Sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Y creo que ahí viene otro tema muy cañón, que creo que es también de los aprendizajes que tuvimos todas en, o hemos tenido en terapia, que es el, los límites, el aprender a poner límites, cuándo son necesarios, eh, por qué los pondría, cómo poner límites sin tener que dar manazos y quedarte sola, ¿no? O sea, porque a mí me daba mucho miedo, yo, una de las creencias que tenía alrededor de las relaciones de pareja, por el hashtag huella de abandono, ya va a ser el hashtag del podcast. Ya va a ser el oficial. Soy la copa. Las playeras, el siguiente no, el episodio de hashtag huella de abandono. Un papá y solo una sombra, ¿no? Un papá y una tiendita de cigarros, ¿no? El litro de leche. Uy, esto está muy rato. Pero no reímos, ¿no? No, pero ahí te va. O sea, justo lo que me pasó fue que yo vi mucho que las peleas, al final, si alguien se enoja, se va. O sea, esa era mi creencia. Si se enoja, se va. Entonces, yo no puedo tener conflicto. Yo no sé tener conversaciones incómodas. Yo no puedo tener conflicto porque el conflicto, lo único que hace es que se rompe el vínculo, se separen. Eso fue lo que yo vi en mi casa, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo de la primera conversación que tuve con Javi, y esto ya lo he platicado en redes, una de las conversaciones incómodas que tuve, fue una vez que él iba a ir por mí a Ciudad de México. Y entonces, a él se le hizo tarde, y se encontró con el tráfico de la hermosísima Ciudad de México. Y yo estaba... Nice. Yo estaba en una plaza, y le dije mala plaza porque me equivoqué el nombre, porque Pueblerina. Y entonces, o sea, como que todo salió mal. Y entonces, él llegó después de estar manejando seis horas porque le tocó un accidente, ¿ya sabes? Y yo lo único que pensaba era, va a estar furioso, ¿no? Va a estar furioso por el estrés, por el tráfico, tal, y yo decía, y esa es mi culpa, es mi culpa porque yo le dije mala plaza, porque tuvo que venir por mí, no tendría que haber venido por mí, sino, ya sabes. Y entonces, lo primero que hice cuando llegó, yo estaba preparado, o sea, yo ya había preparado argumentos en mi cabeza, porque estaba lista para la pelea, ¿sabes? Y entonces, cuando llega, lo primero que hago es como, y yo, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tienes? Y el otro nada, ¿no? Y tú llegaste directo hasta allá. Estoy, estoy. Javi inclinándose para darle un beso, y la otra es con tus mamás. Y Javi. Estoy, estoy, me dice, no, estoy muy estresado por el tráfico. Y yo, pues sí, pero no es mi culpa. Y él, no, no, nadie dijo que era tu culpa, pero la neta es que llevo muchas horas manejando. Qué trancazo. Ajá, y empiezo a llorar, pero empiezo a llorar como, güey, como manguera, así de, y el otro, ¿qué tienes? Y yo, pues es que ya, o sea, estoy, estoy esperando la pelea. Y él, ¿qué pelea? Y yo, pues nos vamos a pelear, ¿no, güey? O sea, tú vienes enojado porque el tráfico, por la mano. Y son cositas de la cotidianidad que normalmente ocasionaban peleitos en mi casa. Sí. Entonces fue cuando volteé y le dije, pues es que estoy esperando la pelea. Y entonces ya él me hacía la broma como de, no, prepárate, ahí viene la gran pelea. No, no, vamos a tenerle el coche, ¿eh? Esto es en persona, ahí viene la gran pelea. Y entonces me di cuenta de que no era la situación, era una huella. Y yo tenía miedo del conflicto y de las conversaciones incómodas, ¿no? ¿Les ha pasado que tengan, que hayan tenido en el pasado ese miedito a, esto no me gustó, pero no sé si decirlo porque me da miedo a que se enoje? Sí, 100%. 100%. Porque qué tal que se ve así, sí. A mí lo que me pasaba, o sea, como que justo yo siempre fui de que no estoy de acuerdo y no me gusta, y yo era la que siempre se peleaba con los maestros. Toda, o sea, toda mi etapa de escuela hasta la universidad, desde súper chiquita, siempre me agarraba a gritos con todo el mundo cuando no me parecía algo, ¿no? Ok. Y entonces, o sea, justo era esa persona que siempre ponía los límites, y entonces en mi casa era un desastre porque yo era como la rebelde, ¿no? La segunda hija que siempre dicen que el segundo es un desastre. Ay, no. Sí, sí. Y entonces, cuando entraba en conflicto con mi mamá o con mi hermano, por ejemplo, automáticamente era un, por eso no tienes novio, por eso no tienes amigos, por eso estás sola. Y entonces, como que se tornó algo, pues, de repente la neta así tóxico, porque si nos peleábamos, porque mi hermano se comió un sándwich y se empezaba a subir. A escalar. A escalar, lo primero que me decía es, ves, por eso no tienes amigos, por eso no estás sola, por eso no sé qué. Y entonces era como, güey, pero ¿por qué metes eso a una pelea en donde no entra? Está feo porque tus límites empezaron a ser la razón por la que la gente te señalaba y por eso te pasan las cosas malas. Exacto. Y al mismo tiempo, o sea, como que ha sido algo que hoy en día agradezco, ¿no? Porque pues no me dejó, pero por otro lado, algo que también me trajo muchos problemas. Y hoy en día siento que también ya me puedo rodear de gente que sabe que voy a alzar la voz si algo no me parece. O sea, por ejemplo, en la universidad había tantas cosas que no me gustaban que fue que, ¿sabes qué? Voy a recaudar firmas y voy a armar el consejo estudiantil. Y armé, entonces eres también presidenta. Pero por voto. Pero justo fue al revés. O sea, como que yo siempre fui muy directa y esto no me gusta y bla, bla, y me trajo muchos problemas porque la gente no está acostumbrada a que le digas que no te gusta o que no estás de acuerdo. Entonces hasta en mi casa era como. ¿Sabes qué? Hay una frase que a mí me cambió la vida. No hay una frase que a mí fuera de mi vez sí me ayudó muchísimo, porque a mí me cuesta mucho trabajo poner los límites. Pero una vez que yo ya tengo como muy entendida la razón de por qué sucedieron las cosas, para mí es como muy sencillo de. Bueno, o sea, cortamos Mónica y yo, ¿no? Y después me entero que es porque a Mónica le gustó otra vieja. Y digo, ah, ya es el motivo. Está bien. Cámara, Entonces este me ayudó mucho para los límites. Y seguro lo habrán escuchado, güey, es el de, este, las únicas personas que se enojan de que pongas límites son los que abusaban de ellos. Claro. Entonces inmediatamente cuando yo pongo un límite ahora y veo que alguien se enputa, y no, ¿cómo crees? Esas son pendientes. ah, es que te me querías trepar, hijo, y aquí para votar. Entonces ya es como de, no. Para mí ya es más fácil mandar a la chinga a esta persona, porque entiendo que no, ni me conviene, ni me beneficia, ni quiere lo mejor para mí, ni nada, y pues, ¿por qué voy a querer a alguien que no quiere algo bueno para mí? Cerca de mí, ¿no? No, y nos cuesta mucho el recibir el no. Sí, obvio. Está cañón. O sea, decirlo, como que es both ways, ¿no? O sea, decir el no estoy de acuerdo y que te diga no estoy de acuerdo, es como, ah, entonces, ¿qué hacemos? Cuesta más trabajo cuando no tienes la intención de mandar a la chinga a esa persona. A mí, por ejemplo, ahora, como señora recién casada, ¿no? Este, cuando de repente Javi no está de acuerdo conmigo o quiere hacer algo diferente, es como, pues no, no lo voy a mandar a la chingada, ya me casé, ya sabes, este, pero si es como un. Y no lo quieres mandar a la chingada. Y no lo quiero mandar a la chingada. No solo porque estás casada. No solo porque estás casada. No, no, lo amamos. Hashtag te amamos, Javi. Sí, sí, te amamos, Javi, eres tipazo, tipo. Pero lo que me refiero es, porque a veces creemos que los límites son solo para mandar a la chingada a la gente que nos hace daño, ¿no? Pero a veces tienes que tener límites con la gente que amas sin, este, y que tú creyeras que esa persona quieres que esté siempre en tu vida, igual necesita límites. Entonces, de repente Javi me lanza un no. Y yo, y luego esto, ¿cómo se come? ¿no? Entonces, creo que también no nos enseñaron ni a decirlo, ni a recibir el, pues para él es no, y tenemos que encontrar como un punto medio, ¿no? Un tono donde las dos podamos estar. Exacto. Yo, por ejemplo, hablando de los límites, ahorita hablamos mucho de los límites externos. Yo en terapia lo que más aprendí fue a ponerme límites a mí. Y, y empezando por limitarme a mí y aguantar malos tratos, aguantar malos modos, fue que entonces dije, ok, y yo para eso me volví muy tajante. Antes aguantaba un piano, o sea, pasaban encima de mí y yo decía, sí, joven, otra, échele, porque a mí me enseñaron que pusiera la otra mejilla. Claro. Ay, qué bonita, qué bonita niña que se me da. ¡Casta legionarios! Pero yo era así, y entonces yo creía que yo tenía salvación en el mundo, hasta que me divorcié. Y pues ya me condené. Entonces ya sé que voy a ir al infierno y entonces voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Pero, pero en este rollo de poner los límites, yo aguantaba muchísimo, muchísimo. Y cuando aprendí a decir no, se volvió muy fácil, como tú dices, el mandar a la goma. Yo ya dije, no me gusta, ¿lo vas a hacer? ¿Lo volviste a hacer? Ok, ya no pierdo el tiempo en volver a ponerte otro límite. Y yo mando a la chingada muy fácil. Y creo que ese es, lo vi en un video de TikTok, porque ese es mi fuente de información. Confiable. Yo ahí aprendo, Lo leí en un artículo. Exacto. Se dice, TikTok. Pero el punto es que ahí decía un cuate que habla mucho de los límites, y decía, lo importante es aprender que los límites no se los pones al otro, te los pones a ti. O sea, porque yo puedo decir, Priscila, no me gusta cómo me hablas, ¿no? Y no me hables así. Pero ahí yo no estoy poniendo un límite, estoy dándole una orden. Le estoy diciendo, tú no me hables así, pero yo no puedo controlar qué hace Priscila. Es correcto. Yo lo único que puedo controlar soy yo. Entonces, el límite es, Priscila, no me gusta que me hables así. Si me hablas así, me voy a tener que alejar. Y entonces, ahí el límite no es lo que haga uno Priscila. Es que si Priscila lo vuelve a hacer, yo tengo que respetar mi límite yo, y yo retirarme de la ecuación. Claro. Y por eso me voy. ¿Vieron el...? Hasta luego. Gracias por presentarnos. Priscila de copas. ¿Vieron a Noah Hill? ¿Ubican al...? ¿Viste que pasó algo así que su novia sacó como los screenshots? Ah, claro, claro, claro. ¿Lo topaste? No sé de qué hablamos. Ah, sí, sí. Es un actor. El actor de Superbad. Y que también sale de Las Vegas. De Las Vegas. ¿Qué pasó en Las Vegas? Y hizo un documental con su psiquiatra. Que se llama Skulls. Noah Hill no sale en The Hangover. Ajá, en The Hangover. ¿Qué pasó ayer? No, no, no. Es otro gordo, chicas. No, todos los gordos somos iguales. No, no. No, es el que sale en... Es el que sale en... Pero, bueno, es el... Ajá, el lobo de Wall Street. Ajá, Wolf of Wall Street. Exacto. ¿Cómo se llama esa película? ¿21 Jump Street? ¿Se llama 21 Jump Street? ¿Es él? No es el documental, es la película. No, no, no. ¿21 Jump Street es él? ¿Es él con... Con Channing Tatum? Ajá, con Channing, exacto. Usted en casita se ubica, ¿no? Sí. No, miren cuál es el texto. Era el siguiente. No Agil hizo un documental y sacaron unos cartones... Sobre salud mental, ¿no? Ajá. Entonces él hablaba mucho sobre la importancia de la chica. Y después su novia o su expareja... Expareja. Sacó los screenshots de este carnal, escribiéndole como de que, mira, chica, yo en terapia entendí que, pues, yo tengo que marcar bien qué es lo que a mí me gusta y con lo que no estoy dispuesto a lidiar. Y yo no estoy dispuesto a lidiar con que salgas en bikini, con que le contestes a otros vatos. Más o menos, ¿eh? Léanlo bien. Digo, estoy, este... Parafraseando. Cuando él le daba like a las fotos en traje de baño. Pero cositas así de... Muy de... En realidad no estás poniendo un límite. En realidad simplemente quieres controlar a la otra persona. Y también está cañón porque se resguardan con él. A mí me pasó en mi última relación que el güey me decía, es que yo sí tengo responsabilidad afectiva y entonces por eso quiero que se solucionen las cosas, ¿no? Básicamente. Yo llegaba a mi casa y decía, voy a investigar qué es, güey, me voy a poner las pilas porque estoy con un güey que tiene responsabilidad afectiva, ¿no? Y hoy en día ya lo veo y digo, güey... ¿Pero te decía de tus fotos y así? No, no, no. O sea, lo que voy es, se resguardan como del... Yo voy a terapia y entonces... Ah, ok, ok. Como yo sé y tengo buena salud mental. ¿De qué nombre yo? Y tengo responsabilidad afectiva, entonces la que está de la chingada eres tú. Sí, claro. Y no. Y eso... Y no. Porque no tenía responsabilidad afectiva. Es lo único que quiero decir. Sí, sí, güey. Y te estás resbalando en un pedo de humildad que no estás teniendo. El tema con no ágil fue la definición de lo que está haciendo él es poner límites o no, ¿no? Exacto, esa es la pregunta. Entonces, ¿te estoy poniendo a ti un límite porque no quiero que salgas en bikini? No, realmente. Realmente, o sea, más bien es... Porque es lo que dice Fer, eso no constituye un límite. O sea, te estoy dando una orden, te estoy indicando cómo quiero que seas, cómo quiero que te comportes. Eso no tiene nada que... Ni lo está violentando personalmente, güey, ni absolutamente nada. Solo quiere... Ahí aparte también hay un machismo como... Sí, claro. Sí, por eso te digo, mira, los más deconstruidos, y lo recomiendo para quien no esté viendo esto, hijos, son de pronto los peores. Y no puedes poner como el rollo este de justificar, porque como yo voy a terapia, yo tengo la razón. Es como, güey, no necesariamente. O sea, también... No, cambia de terapeuta. Si tu justificación es porque voy a terapia, yo tengo la razón, cambia de terapeuta, no te está funcionando. El delmanes no funciona, hermana. O sea, busca a alguien que sí tenga un... Certificado, ¿no? Alguien que tenga terapeuta. Justo la terapia te hará entender que no tienes la verdad absoluta, ni existe la verdad absoluta. Exactamente, güey. Y el proceso de terapia no es como de que, ah, bueno, vamos a escalar este cerro, listo, ya llegamos, aquí estamos todos los terapeados, ¿no? Llegamos a la cima, listo. Bienvenidos a la cima. Si no te gradúas, güey. Es un pinche proceso de montaña rusa emocional que va evolucionando contigo y las nuevas circunstancias. Y a lo mejor ahorita yo digo, ya tengo muchas más herramientas de gestión emocional para evitar caer en ataques de ira, güey, y demás. Y ya tiene un año y medio que no me pasa ninguno y ya sé que tengo que tomar distancia de las cosas y todos estos recursos que me han funcionado a partir de que fui a terapia. Pero eso no significa que más adelante, a lo mejor siendo mamá, teniendo pareja, este... Lo que sea, güey. En diferentes procesos de tu vida. Otra vez que me haga decir, marica, tengo que regresar porque esto ya no me está funcionando y necesito nuevas herramientas. A mí me acaba de pasar que yo juré que... O sea, yo estaba como en teoría en el mejor momento, ¿ya sabes? O sea, todo increíble. Trabajo, check. Amigas, check. Pareja, check. Me casé, luna de miel, el chingón. Todo increíble. Y de repente, en mi momento de primer enfrentamiento con la vida de casada, con salirme de casa de mi mamá, con tal, pasaron semanas, varias semanas, y me caché un día googleando el, ¿cómo saber si tengo depresión? Y dije, ok, ojo. Algo no está bien. Ya lo googleé. Y entonces, a mí lo que pasó fue como de, no, güey, yo ya fui un chingo a terapia. Ya tengo un chingo de herramientas. ¿Por qué no estoy pudiendo sola? Y es justo lo que dice Pris. O sea, que lo hemos escuchado y en frases y piolines de Facebook, el proceso no es lineal. Claro. No se llega a una cima. El objetivo de sanar mental y emocionalmente no es ganar un premio de la más sana mental, sino es que tu día a día sea más fácil de llevar. Que todos los días tengas la oportunidad de existir rico, sin ansiedad, sin estrés, sin miedos, sin, ¿no? Y es que mira, yo voy a defender a mis amigos que les gustan los imanes. Yo también soy de su equipo. Me gustan los imanes, la acupuntura y todo eso. Por mucho tiempo practiqué ese tipo de terapias, alternativas holísticas y demás. Todas las que se les ocurran, ya pasé por ahí. Me falta nada más la última que se te mueve el cuerpo así cuando te están liberando emociones. Prontamente lo haré. Lo subiré a mis redes. Pero haz de cuenta, en esta parte del video. Ocupo de las dos. Se recibe culículums. Culículums. Pues sí. Son listas, son listas. No, pero a lo que iba con esto es que cuando me empecé a meter mucho en este rollo de las terapias alternativas, te venden mucho la idea de que cuando sanas, ya no se repiten las situaciones. Y es como, sigues atrayendo el mismo tipo de vato porque ya no ha sanado. Y yo sentí esta frustración de, no mames, todavía hay más que sanar. Y ya no veo por dónde. Y te lo lloré en mi regadera, porque yo soy muy dramática en escena de película, sola. Y ella me oyó desde el paréntesis. ¿Desde la calle? Sí, claro. Muchas amamadas. Les voy a dar contexto porque me mama. Pero, güey, o sea, yo estuve en su casa toda la mañana, habíamos estado juntas trabajando, y la vi como apachurrada, y antes de irme le dije, güey, ¿quieres que me quede? No, 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 ya, ahorita me voy a meter a bañar y voy a trabajar. Y yo, bueno, ok. Me salgo, y desde el garage, güey, con la ventana de su regadera abierta, empiezo a escuchar. Y subo y me la encuentro como en la escena de Cusco. Ya sabes que está Cusco llorando así con la lluvia. Ella echa bolita en la regadera, berreando sin control. Y era justo por eso, ¿no? Porque yo tenía una terapeuta que me decía, es que no has sanado. Y yo decía, güey, ya leí todos los libros de autoayuda, ya hice todos los imanes, ya me paré de cabeza, ya bailé con la luna, ya me colgué cuarzos, me descolgué cuarzos, me enterré, todo lo hice. Y cambié de terapeuta, evidentemente, porque pues me sentí estancada. Y en este rollo energético y holístico, parte de lo que aprendí mucho fue el, las situaciones se van a repetir. Pendejos existen en el mundo. Violentadores existen en el mundo. Estas situaciones existen. No quiere decir que como tú sanaste, ya no van a pasar nunca más en el mundo. World peace. Ojalá ya si fuera, güey. O sea, con 10 sanados ya estaríamos del otro lado. Pero es más bien cuando se repite la situación, como tú dices, Pris, güey, en el momento que vuelva a haber una injusticia enfrente, tengo más herramientas, y te das cuenta que sanaste cuando reaccionas diferente. Claro. Cuando accionas distinto. No porque ya no aparezca un pendejo, güey. A mí me invitan a salir pendejos. Les platicé el último de, ¿ya viste mis ojos? Son miel. ¿No? Pues no quiere decir que yo no haya sanado. Hubiera dicho que no sané porque yo siguiera saliendo con el güey y me hubiera enfrascado en una relación con él. Pero sané porque detecté lo que no me gustó y fue como, no, gracias. Sí, sanar no significa que van a cambiar. No por quitar temerito, pero siento que ese estaba fácil de ubicar, hermano. Digo, muy bonitas las herramientas holísticas, pero sí siento que ese estaba como... Sanar no significa que las circunstancias no se vayan a repetir. Sanar significa que cuando se repitan tendrás más herramientas para enfrentarlo. Claro. No, y justo también como esta culpa de decir, ya lo había logrado. O sea, ¿por qué volví a caer? Y también la otra que estaba pensando ahorita que las escuchaba es, o sea, no nada más esta culpa de volver a caer, sino que tengas un trigger distinto. ¿No? O sea, porque también puede pasar. O sea, que reconoces luego, luego, gracias a lo que has trabajado el, ok, ya sé que esto es lo que me triggerea o lo que me detona. Entonces, o me voy a alejar o voy a ver cómo lo logro trabajar, ¿no? Y ya que tienes eso, a lo mejor algo nuevo llega y entonces es otra vez, como decía Pris, ver todo el pasado, porque llegas a terapia un día y tú, es que estoy triste porque corté con mi güey y empiezas a excavar tus dos años, ¿no? O sea, ¿de qué pasó a mis dos años? Y entonces ir yendo poco a poco porque tienes ciertos traumas. Entonces también está cañón porque no siempre es solamente una cosa la que te detona el que vuelvas a recaer. Claro, sí, son varias cosas que a lo mejor están conectadas con lo mismo. Yo justo acabo de poner un límite hace unas semanas con unas amigas. Uf, estuvo duro porque siempre he sido como tengo amigas de toda la vida y mis grandes grupos de amigas y resulta que en este grupo éramos cuatro y cada vez que yo escribía algo solamente una me contestaba el 100% de las veces. Las otras a veces llegaban a poner un corazoncito o si era como más chisme, sí contestaban. Pero cuando las otras dos escribían, las otras dos también contestaban y también la que sí me contestaba yo, siempre contestaba, o sea, yo siempre contestaba todo lo que todas ponían. Y entonces algo les mandé, les mandé fotos de mi panza y literalmente no fue ni para poner like. O sea, sí, que también entiendo que tienen sus vidas, tienen sus cosas, tienen... Está bien, pero cada vez que ellas ponían letanías de la cosa que les pasaba, yo siempre dando todos los miles de consejos y decidí... Pues no te viesme algo. Es muy buena. Es muy hermosa. O sea, como que... A ver, yo entiendo que hay gente que no es tan buena mandando mensajes, que hay gente que... O sea, con mi mejor, mejor amiga, con ella casi no hablo por mensaje, nos hablamos por FaceTime, porque vivimos en diferentes países, pero con mi otra mejor amiga sí hablo todo el día, todas horas, como que Pau y yo estamos todo el tiempo de que... Y con estas otras dos amigas que también son muy cercanas, que literal no me pusieron ni siquiera un like. Si no sentiste reciprocidad. Cero. O sea, y aparte les acabo de poner como de que, ay, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo te va a ti tu viaje? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Sí, de que yo estoy pendiente de ustedes. Todo el tiempo pendiente, siempre preguntándoles ¿y cómo van? ¿y cómo se sienten? ¿y cómo... Y la única que me contestó a los mensajes de que me iba de viaje, de que había invitado a Luis por su cumpleaños a Cancún, de mi panza, de cómo ya se había botado un poquito, y literalmente contestaron... Alguien puso otra cosa que nada que ver, ignoraron por completo mis mensajes, que también era una pendejada, pero era como que el hecho que ya se había repetido muchas veces, fue algo que ya le había mandado yo screenshots a Pau de que, güey, estoy loca, o sea, estoy hormonal y embarazada donde estoy buscando excusas en cada lugar, y me dijo Pau como, güey, ya lo había notado, o sea, no quería decirte porque no quería hacer conflicto donde... ¿y cómo pusiste el límite? Y literal les puse como, oiga, niñas, ya que nunca me contestan nada, si quieren hablar por fuera, todo perfecto, me voy a salir del grupo, y me salí. Y me escribieron como 48 horas después, que eso fue, y le escribieron a Pau para decirle como, güey, no está exagerando, en vez de escribirme a mí, como decir, güey, qué chingados, una vez igual le pasó eso, hace como tres años, ay, en la jungla, claro, en terama, Pau estaba teniendo una mala racha, se salió del grupo y yo agarré y la regresé al grupo, como de, güey, o sea, qué chingados, güey, cómo te vas a salir, vamos a hablar, qué pedo, o sea, qué pasó, ¿no? O sea, ni me regresaron al grupo y me escribieron por fuera de que, de que, güey, qué pedo, pero nunca hubo ni siquiera una disculpa, nunca hubo, todo fue como, güey, pues es que estoy súper ocupada y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro y pues no tenía tiempo de estar siempre contestando. Te voy a decir algo que la gente creo que no entiende. Bueno, groserotas, groserotas. La gente, la gente de repente, y me incluyo, se nos olvida que las relaciones conllevan un esfuerzo y es lo que platicábamos ahorita en el balcón. Sí. O sea, la plantita de la amistad, del amor, de la pareja, se tiene que regar. Por ambos lados. O sea, hay amistades que son cactáceas, ¿no? Es que aguantan menos, aguantan más tiempo sin que estés ahí y hoy en día hay mucha gente que se escuda o se esconde detrás de él. Es que a mí no me gusta el celular o mandarme dos mensajitos. Pero todo el mundo está en el celular todo el día. No, es eso. Y hay al revés. Es una herramienta que te facilita a ti el regar la plantita de la amistad, el comentar a esas personas que te importan. Y hoy, si quieres tener una relación con alguien de lo que sea, tienes que mostrar interés por esa persona. Si no te interesa, evalúa si quieres esa relación. Es que lo que sea. O sea, ¿quieres negocios chingones? O sea, no veo a ninguna aquí viendo el árbol sin hacer nada. Le invertimos y regamos lo que nos interesa. Y es igual con las relaciones, con todo, con nuestras redes. Ahí no estamos, no publicamos una vez al año o alguien de aquí publica una vez al año y gana dinero. ¿Qué estrés? No, es contigo misma. O sea, te vas construyendo, te vas cuidando, justo tengo tatuado una flor aquí que es un poco eso, o sea, el recordatorio de regarte a ti misma, de cuidarte, de agradecerte, de apapacharte, así como lo haces con los demás. Y a veces, yo me acuerdo mucho que lo platicaba ahorita en el balcón, para mí siempre ha sido importante regar las plantitas de la amistad, ¿no? Y lo hago un poco, a lo mejor a través de una herida que me da mucho nervio el no tener una red de soporte. Entonces, procuro tener colchones es por todas partes, ¿no? Para que cuando yo me caiga, alguien me cache. Sí. Y al principio no era tan natural, no era algo que me naciera, porque es como de, pero es que no me nace preguntarle cómo está. Yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos se fue a vivir a Chihuahua, lo dejé de ver cinco años, y yo me acuerdo que era como no quiero que se pierda el vínculo. Entonces, incluso tenía alarmas en mi celular y era como una vez cada 15 días para mandarle un mensajito de, güey, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿No? Y la distancia no nos permitía estar juntos y a lo mejor no tener una cotidianidad ni que me platicara realmente de sus cosas del día a día, pero nos hacíamos presentes y a lo mejor no me nace todo el tiempo, pero me esfuerzo. Ya. ¿No? Entonces, creo que eso también es importante. Que también creo que es muy fácil estar al día sin preguntarle directamente a la gente ¿cómo estás? Sino mandas un meme, mandas como, ni siquiera es como hola, ¿cómo estás? O sea, directamente entras a la conversación de lo que quieres comunicar o de lo que, de que cómo te fue en el trabajo, en la entrevista de trabajo, porque sabes qué está pasando en su vida, ¿no? O sea, siento que ahí hay muchas formas de comunicarte sin el hola, ¿cómo estás? Y hay grados de amistad. Ahorita que platicabas eso, yo en el balcón le acabo de platicar a María que me pasó exactamente lo mismo, pero a mí, yo no me salí, a mí me sacaron. Creo que ese sería un tema increíble que tocáramos en otro episodio. Sí, las amistades que se rompen. Ajá, las amistades que se rompen y cómo ese duelo está bien perro, porque no está normalizado llorarle a una amiga. No, y a ver, todos tenemos cosas que hacer y este grupo, de verdad no saben cuánto nos cuesta de repente reunirnos, apuntar en la agenda, o sea, si lograr esto fue un perro. Esto fue un perro. Esto fue un perro. ¿Cuánto tiempo tiene agenda? No, de verdad como dos meses. Si no te gusta el contenido, dale like jamás por el esfuerzo, que puta es madre. Todos tenemos cosas que hacer y aún así estamos aquí porque nos interesa. Exacto. Oye, ahí te va y regresando un poquito a lo que decía Marisol de la comunicación, ahí les va una frase que a lo mejor incomoda un poco. Lo que te choca, te checa. Guau. No, pero una frase que a lo mejor incomoda un poco porque tal vez se pueda malentender, pero es parte de lo que aprendí yo en terapia y es el amor, si no se sabe comunicar, no sirve. Por eso es importante los lenguajes del amor. Suena rudo, pero yo me acuerdo que a mí me pasó que yo tuve una pareja que verbalmente me expresaba mucho su amor, pero lo que decía, más bien lo que hacía era todo lo contrario, ¿no? Entonces era como de, no, yo te juro que te amo, pero me trataba de la chingada. No, hombre. Entonces era un, pero él me dice que me ama y en algún momento en terapia, porque yo también como tú Diana empecé a terapia con intención de ser mejor pareja o de sanar para ser y atraer mejores personas y este, y entonces en algún momento en terapia, me acuerdo que mi terapeuta me dijo, bueno, pero él te puede decir que te ama, pero si tú no lo sientes, ese amor te sirve para nutrir la relación y fue como, wow, no, si el amor no se sabe comunicar o no se siente por la otra persona, no sirve para nada, ¿no? Y es lo que decías tú, Pris, de los lenguajes del amor. Sí, el que yo sienta que te esté amando no quiere decir que tú te sientas amado. Exacto. Sí, es importante saber cómo nosotros estamos. Somos los más profundos de verdad. Nos van a hacer memes, wey, Paco y Miguel, van a hacer memes. Muy de Paco y Miguel de y entonces Paco, tengo su verdad, agua. Bueno, pero sí es importante saber cómo chingados le he aprendido mucho al poliamor, este pedo de la anarquía relacional, también lo he platicado mucho en mis redes, de cómo es. ¿Qué es la anarquía relacional? Es, ok, cada vínculo, cada plantita es diferente, ¿no? Entonces, mientras hay unas amigas como la que tú tienes o Pau, que es de, escríbele diario y mira cómo voy y qué chingón, hay otras cactáceas, ¿no? Y que necesitas muy poquito mantenimiento y no significa que valga menos esa relación que la otra, porque son diferentes tipos de plantas, son diferentes. tipos de relaciones. Yo me tomaría un bonsai. ¿Qué tipo de bonsai? ¿Qué floreas o los floreas? A mí me regan diario, cabrón. ¿Qué tipo de vínculo? Porque si no, no es cierto. Y este, y el tema justo es, es muy chido cuando empiezas a ver con base en qué vamos a regar nuestra plantita y nuestra relación, ¿cuál es, qué es lo importante? Hablarnos diario, vernos diario, estar todo el tiempo como pendiente o la neta, de pronto no y de pronto nos vemos, o sea, tengo una amiga que vive en Londres y pues nos vemos obviamente cada que podemos, pero si de pronto nos escribimos y no significa que la quiera menos de lo que las quiero a ustedes o de lo que a lo mejor veo a Diana más seguido de lo que veo a María, no significa que por eso Diana valga más en mi libro que María, es como romper un poco con las expectativas de lo que te dijeron que cómo tenía que ser una amistad, cómo tiene que ser una pareja, cómo tiene que ser un vínculo familiar, güey, ya también hablaremos de eso chica. Y ahí creo que es en donde entra mi rollo energético, en donde la energía no miente, güey, yo tengo amigas que veo cada año bisiesto y si es que, pero el día que acabo de ver a Pamela la amo, fue mi amiga en prepa y la dejé de ver en prepa hace cuatro años, y me senté y fue como si no hubiera pasado mediodía. Es padrísimo, son padrísimas esas amistades. Y es delicioso porque la energía no miente y hubo relaciones que traté de regar todos los días como la plantita que ya nació muerta, que como tú dices, así, y no florecía, güey, y es porque la energía no miente, o sea, no puedes fingir que hay una amistad, a lo mejor puedes durar un ratito. Yo lo intenté y a este grupo le consta. Yo lo intenté, yo regué y la maceta no tenía ni tierra, güey. Yo andaba regando una planta artificial de aquí. Es que esa planta, y yo no mames, no creces. Esa planta era más plástica y falda que las de Ikea. También está la otra parte en la que puede que tengas tu plantita durante toda la vida y vaya en poca madre, y un día simplemente la plantita... Se muere. Total. Ya, güey, o sea, ya no van para el mismo lugar, ya no van para el mismo camino, que a mí me ha pasado mucho eso, bueno, dos veces, que siento que ya es mucho, la verdad. O sea, ya es hora de dejar de perder amigas, les pido encarecidamente que si van a cambiar, notifíquenme. Yo le doy tres puntos a Diana. Qué poca. No, pero, o sea, de repente, esta chava y yo que éramos como muy, muy cercanas, de repente un día me di cuenta yo que el concepto que ella tiene de amiga no es el concepto que yo tenía de amiga, y dije, güey, esto es un puto infierno para mí, o sea, la estoy pasando fatal, güey, fatal, fatal, fatal de sentir que me quedo corta, de que me hagan berrinches, de que, este, no sé, güey, una cantidad de cosas que ya platicaremos en el podcast que le vamos a dedicar a esta sección específicamente, pero pues también pasa eso, güey, pues que, que ojete, pero qué bueno que en terapia puedas tener herramientas, güey, en las que aprendas a decir, sabes qué, güey, esto ya no es algo que yo necesite en mi vida y estuvo poca madre mientras duró y ahorita que ya no. Hablando de eso, siento que hay, y lo decía María ayer en la cena, el reconocer lo que le cuesta trabajo al otro, ¿no? O sea, es como, hay cosas que a mí me pasan y yo, por ejemplo, cuando empecé la terapia, yo juré que yo iba a ir a sanar. Lo primero que puse en la mesa fue como de, no, pues yo estoy segura que esto lo tengo que sanar porque a mí me violaron. Entonces, pues ayúdame porque no quiero que esto eche a perder mis relaciones. Y cuando lo empezamos a tratar y fue como, pues a lo mejor tuve un par de sesiones acerca del tema de hablar porque como que siento que estás dándole vuelta a lo mismo y no estás, y yo, pues sí, pero quiero sanar eso. Y me decía, ¿y si ya lo sanaste, güey? O sea, y entonces de repente empiezas a hablar tantito así de, no, bueno, pero es que siento que tiene que ver y mi papá y mi papá y mi papá y mi papá y yo, güey, no, o sea, no me vengas a decir que yo, mi monte Everest de las heridas es mi papá cuando me pasó algo que para la gente sería muchísimo más grave que es, o sea, fui víctima de una violación y ahora resulta que lo que más me duele es el divorcio de mis papás, entonces creo que tiene mucho que ver con esa parte, ¿no? O sea, el ser empático con que lo que a ti te duele muchísimo a lo mejor al otro no y lo que al otro le duele cabrón, a lo mejor tú lo saneras muy rápido, ¿no? Solo el respetar el proceso natural del otro. No, y también creo que algo que pasa mucho, a ver qué opinan ustedes, es como esto que se dice de que cuando empiezas a poner límites o vas a terapia y tienes ciertas herramientas te vuelves muy egoísta, ¿cuánto es egoísmo y hasta qué punto son límites o hasta qué punto te estás poniendo a ti primero, ¿sabes? O sea, como justo yo lo escucho muchísimo, lo escuché durante un periodo muy específico en mi casa que mi mamá me decía no seas egoísta, me toca a mí ser feliz y yo, ¿yo te estoy quitando tu felicidad? Pues podemos ser feliz de las dos, ¿no? O sea, sería el plan. Sí, o sea, no va por ahí, no estás confundiéndote, o sea, no. Oye, justo te iba a decir eso, siento que con los papás pasa muchísimo, güey, que un día que tú, cuando tú ya empiezas a tener como herramientas para resolver a tu propia persona, ya de repente en casa, güey, en casita con mamita y papito, ya eres grosero, güey, ya no tienes límites, ya no respetas a tus papás, Así no te eduqué. Así no te eduqué y yo, que hice mal. Y yo estoy punto, o sea, y así no me educaste, chica. O sea, ya que no, o sea, nos amamos todos para construir. Te amo muchísimo. Servo egoísmo. Pero, pero, güey, siento que sí pasa mucho con los papás que de repente ya eres grosero y eres irrespetuoso. Por no pensar igual. Ahí tengo otro aprendizaje rapidísimo hablando de los papás que yo tuve en terapia y me iluminó cañón. Los papás tienen derecho a equivocarse. Claro. O sea, para mí me pegó cabrón. Es que esto es nada más absurdo. Y no, 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 pendejo, perdón, mamita. O sea, de que tiene uno, otra persona tiene derecho a equivocarse y tú, ¿qué? ¿Cómo? No, solo yo me equivoco. ¿Cómo? No es perfecto mi papá. Pero a veces no te caen los pinches veintes, güey. Exacto. Y hablando de los papás que creces, que creces viéndolos como es mi mamá, es mi papá y todo lo que hacen es para bien, para mí, todo lo que hacen es para... Y entonces de repente es como, pues que siento que la cagaron, pero ellos todo lo que hacen es por mí. Es como, no solo la cagó, ¿sabes? Entonces para mí fue un darme cuenta de que a lo mejor ellos estaban haciendo lo mejor que podían. No, no los que tenían. Lo estaban haciendo. Ajá, exacto. Y de repente pasa el tiempo y dices, no, pues no, mi papá o mi mamá la cagó. No, y también la pasó duro, o sea, porque también esa es la otra. Luego somos bien duros y les echamos la culpa de que es que por tu culpa, por tu culpa. Y es como, ellos también tienen heridas que a lo mejor por la época en la que crecieron ni siquiera han sanado todavía. Que no las están trabajando. Que no tienen idea. Y ahí también por eso difiero un poco con el tema de que a lo mejor no hicieron lo que tenían con lo que podían. A lo mejor simplemente no quisieron hacerlo también. De acuerdo. Yo siento que no. Yo siento que ahí yo difiero porque pienso que yo pienso que realmente a lo mejor hasta las ganas eran las que tenían. ¿Sí me entiendes? O sea, era como, güey, sí hay, digo, depende de las heridas con las que te han marcado, evidentemente. Exactamente. Pero siento que ahí es como, pues, por ejemplo, no pienso y de lo único que puedo hablar es de mi historia y pienso, por ejemplo, en mi papá y si lo hablara desde un punto es como de fue súper egoísta porque él hizo muchas cosas que me hicieron mucho daño para él sanar. Pero yo me lo imagino haciendo la analogía como si se hubiera hundido un barco y él no podía lanzarme el floti porque se estaba ahogando, güey. Entonces está fatal porque yo era una niña y necesitaba a mi papá, pero él se estaba ahogando. Total. Entonces, si lo platico desde un lugar, sí fue muy egoísta, pero en realidad estaba sobreviviendo. Pero es un tema más atrás entonces, güey, ¿por qué paternar? ¿Por qué decidirte a paternar cuando no estás listo para hacerlo? Porque también la presión se hace. ¿Pero cuándo estás listo? Y antes no se cuestionaban, antes que ahora se cuestionaban el paternado. Yo lo he hablado de Marisol, siento que Marisol se preparó tanto física como hemos visto las 325 historias que sube al día. Tanto física como médico, emocionalmente, ella, Luis, güey, para decir, ok, este es el momento, vamos a tener un hijo, sí estamos listos, nos vamos a rifar, vamos y lo hacemos. Que dudo muchísimo, güey, que alguno de nuestros papás en esta mesa, güey, haya buscado esa preparación. Ni siquiera hablando de money para tener así, o sea, güey, solo sucedió. Solo quería ser mamá, pero yo no tuve la preparación que tú tienes, güey. Y por ejemplo, yo lo veo que mi mamá y mi mamá siempre ha sido como muy clara, muy frontal, que es a lo que yo agradezco mucho, que yo le digo, güey, yo no quiero tener hijos, o sea, no siento que sea como mi camino, mi mamá es como de, güey, de repente llevaron a que te tuviera a ti y tuviera a tu hermana. Mi mamá tampoco quería. Pasó, ni modo, y hice lo que pude, te lo prometo, o sea, ni modo, y le creo, güey, y entiendo que en algunas cosas, pues, creo que hay un buen tema potencial acerca de las madres. Por por tanto, la mamá de ella, mi mamá no. Pero ese es un aprendizaje fuerte. O sea, aprendizaje fuerte, tal vez el, el no, hay personas que lo podemos ver como, sí, nuestros papás hicieron lo que pudieron, o el, dentro de, de los aspectos que quieras, el, cómo relacionarte con, cómo te criaron tus papás, es algo que también puedes sanar en terapia, ¿no? Para que no crezca siendo este adulto que le echa la culpa a los papás por todo lo que haces ya tú de adulto, güey. O sea, es como, no, no mames. La herida no fue tu culpa, pero sanar, pues, sí está en tus manos. Y sí es responsabilidad. Es responsabilidad. Eso sí. Oigan, para hacer como un pequeño cierre, algún aprendizaje que hayan tenido ustedes en su proceso de terapia que quieran compartir para poder, este, cerrar. Es importante ver tu historia y hacer un proceso terapéutico para poder entender dónde estás hoy y hacia dónde quieres ir. ¿Ok? Sin juzgar tu pasado, también súper importante. Tu pasado no te define, ¿no? Total. Por ejemplo, a mí me pasó cuando, cuando fui víctima de una violación, yo le decía a una amiga, es que yo no quiero ser por siempre la niña violada y yo no quiero que me lo escriban con Sharpie en la frente y que sea como, ay, soy Eiffel Martín, ¿qué onda? Ay, la niña violada, ¿ya sabes? Porque en mi cabeza era tan estigmatizante y que iba a ser así. Y entonces, mi terapeuta me dijo una frase que me gustó mucho, que igual del pendeja, a lo mejor te ríes otra vez, güey. Pero ese es, el pasado pasa. O sea, ya pasó, güey. Y es como, tú no le dices a alguien, ah, eres la chocada, ¿no? Fue un evento aislado y sucedió, ¿no? Entonces, el separar el presente del pasado también está cabrón. O sea, lo que te pasó antes no define quién eres hoy. Creo que ahí aplica el tema de la divorciada. O sea, en mi casa era, en mi casa era, un tema durísimo y siempre era como, la divorciada vaya, la divorciada no se la invita porque se roban los maridos, la divorciada. Entonces, cuando me divorcio yo, para mí, mi trabajo de, o sea, mi trabajo terapéutico acerca de mi divorcio no fue mi corazón roto ni fueron creencias mías, fueron creencias ajenas sobre el divorcio y era decir, güey, me divorcié, no soy divorciada. O sea, digo, ya estoy casada pues otra vez, pero, o sea, no te define, o sea, yo jamás diría como, Moni, así la divorciada porque no te volviste a casar, o sea, te divorciaste, ya pasó, eso no te define y no, no, es un evento aislado que pasó, pero no te conviertes en esa persona. No se hace tu identidad. Exacto, igual que alguien corta, no vas a ir por la vida, la cortada, o la reprobada porque reprobaste una materia, esas mamón, güey. Sí, eso está impresionante. Yo, fíjate, aprendí que se puede cambiar de terapia, que es súper necesario entender y escucharte cuando llegas a tope, ¿no? Yo empecé con un proceso terapéutico y de repente fue como, güey, ya no avanzo y después de ese llanto en la regadera con mi hermana, fue un, esto no me está funcionando y estoy teniendo otros síntomas que lo que tengo hoy no me funciona y busqué y cambié a una terapia cognitivo-conductual y me cambió la vida. Top. O sea, fue... Esa es la que yo iba. Fum. O sea, el avance que me tardé 16 años, lo hice en seis meses y me funcionó muchísimo mejor y hoy soy una adulta mucho más funcional gracias a las herramientas que tengo con esa terapia y sigo haciendo mis imanes y las otras cosas, ¿no? Pero creo que aprender a decir, güey, esto ya no me funciona, fue un límite para mí, fue un ya, con permiso, me voy. Creo que ese es un aprendizaje cañón. Ay, yo quiero sumar, es que, ¿sabes qué? Hace rato digo, de pronto decimos, de que veo con una terapeuta que tenga todas las credenciales. Yo creo que mientras tú te sientas bien en un proceso, sea holístico, sea alópata, sea ahorita de psiquiátrico, psicológico y demás, donde vas a cuidar tu salud de manera integral o va a ser un complemento para cuidar tu salud y tener bienestar, güey, haz lo que te vibre. Ahora, si estás viendo que pasan los meses, que no estás sanando, que te están culpabilizando, que te están diciendo, chica, es que no estás sanando bien o no estás echándote las hierbas que te tienes que echar de manera correcta para que con eso logres la salud mental que estás buscando. Entonces, tal vez ya sea el momento de cambiar y de buscar otros tipos de procesos. Hay muchos tipos de terapias, también, digo, está la cognitivo-conductual, está el psicoanálisis y hay varias cositas. Pero yo sí creo que es importante porque hay mucho charlatán allá afuera, güey. Y la gente sí lucra con la vulnerabilidad ajena. pero tampoco quiero irme a la yugular a la gente que le gustan las cosas. Ah, no, no, yo lo digo un poco de broma y a lo mejor está mal. No es que, o sea, güey, yo me cuelgo todo lo que me dicen y hago igual, pero sí creo que es importante si estás buscando a alguien o estás empezando un proceso de salud mental y vas con alguien y de entrada de pronto no te hace click, ve con alguien más. Sí, es eso. Exacto. No, no estás mal, no estás mal, o sea, búscale, búscale, búscale hasta que encuentres el medio, la manera que te haga sentir bien y que si ya aquí ya sanaste, a lo mejor lo del tema de tu relación con tu cuerpo, ok, y esa terapeuta ya como que sientes que no te está funcionando para trabajar otros temas, pues entonces cámbiale y no pasa nada una vez más, no es un proceso lineal donde vas para arriba y se acabó, sino que va bien. Y no es verdad absoluta lo que te diga tu terapeuta de ese momento. Justo, ya lo platicamos en la escena, esto de como cambiar de terapeuta si no te hace click o si ya se está volviendo tu best friend, se volvió tu amiga y esa barrera, ese límite entre terapeuta y paciente se convierte en amistad, puede que te funcione como el... O en coqueteo. Puede que te funcione como el tipo, el tipo de terapia, pero ya no sea con esa persona. Sí, creo que eso sí es súper importante. Una línea muy delgada. Y yo ahí, yo qué bonito nos complementamos. Ay, hermano. Pero esa parte también de entender que vas sanando como cebolla, vas sanando la capa que tienes afuera. O sea, yo me veo como una cebolla y lo entendí así en terapia. Como Shrek. Como Shrek. Aquí traigo unos virus. No, pero eres como una cebolla, güey. Sané en la primera terapia la capa de arriba y la pelé. Y cada vez fui más profundo y cada vez voy más adentro. Y a veces es la misma herida, pero mucho más, ¿sabes? Y es entenderte esa parte de que el sanar es cíclico. Y si no te funciona pensar que es cíclico, eres como una cebolla. Ah, esto ya lo había sanado. Sí, pero en otra capa. Y vas a otro nivel y vas a otro nivel. A mí me pasó que sané todo y no sanaba y no sanaba y no sanaba. O sea, yo creía que había sanado todo hasta que me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático en la terapia cognitivo-conductual. Y me, y va a suena rarísimo, pero me autodiagnostiqué un poco yo por una serie que se llama The Good Doctor. Y yo veía los síntomas de una de las doctoras y yo decía, tengo todo. Ay, hermana, o sea, eso, that's me. Y por eso busqué santerapia. Te voy a decir algo y hablando de la energía que no miente, para mí el sanar tiene mucho que ver con la lluvia. Si escuchan de fondo, estamos grabando en un lugar abierto y esto también es ASMR. No, pero la lluvia viene a ser un poco lo que hace la terapia, ¿no? A incomodarte, a moverte, a este, o sea, a lo mejor a remover cositas que ya creías que tenías muy enterradas y a lo mejor las saca a flote otra vez, pero limpia, ¿no? Y deja que la tierra fértil otra vez vuelva a tener oportunidad de crecer. Ay, no mames, soy curtísima. ¡Qué bonito! Esto va a ser un tíctono. Siento que yo soy el target, güey, o sea, siento que todo lo que se burla Paco y Miguel soy yo, güey, o sea, de repente lo veo y es como, esto está personalísimo. Oye, pues bueno, la verdad es que creo que disfrutamos mucho este episodio. ¿Cómo se sintieron? Bien. Arrancamos. Resulta que sí, me caí bien. Excelente. Díjate que sí. ¿Ves que querías que seguiéramos siendo amigas? Sí. Ah, pues ya no. Diana no dio su closing. Ah, ¿sí que tal un cierre? Uf, no sé qué tanto tiempo tenemos. ¿Una hora? ¿Una media horita? Fíjate que cuando yo tenía tres. No, güey, yo creo que otra cosa dura que aprendí en terapia y que siempre tengo como muy clavada es justo esta relación con mi mamá, porque mi relación con mi mamá es como muy, solo nos tenemos la una, la otra en todo este mundo, güey, o sea, yo crecí con esa idea y fue que no porque sea tu madre, no porque sea tu padre, no porque sea tu familia, quiere decir que automáticamente hay amor, o sea, que es algo de lo que platicamos hace ratito, ¿no? O sea, no porque sea mi mamá, todo lo hace bien, güey, y es fabulosa y no come terrores y es una vieja poca madre, que sí es una vieja poca madre, pero no quiere decir que porque sea mi madre, güey, debo perdonarle absolutamente todo y no hay este, ningún momento en el que traspase mis límites o algo así, no, güey, o sea, es un ser humano como todos y tengo que tratarlo como tal y a la inversa de ella también porque así como nadie les enseñó a ser papás, güey, pues tampoco nadie te enseña a ser hijo, güey, no hay un curso, o sea, hay un curso, rolelo, porque ando fallando mucho últimamente. Entonces, creo que ese es algo de las que siempre traigo, güey, siempre trato de pensar en mi mamá, yo, cálida, amorosa, como un ser humano, güey, como un ser humano con toda la capacidad de cagarla, güey, de hacer pendejadas, como yo lo sé. Bueno, yo me voy con la última que es el que sepas cargar lo que te pesa no significa que no te canses, ¿no? O sea, porque a veces nos pasa mucho, ¿qué tal? Yo venía preparadísimo, hermano. No, pero, por ejemplo, dentro del activismo hay muchas cosas que crees que ya tienes sanadas, que ya, este, a lo mejor, tienes más herramientas para lidiar con eso, pero no significa que cuando llega a llover no a veces te canses, ¿no? O sea, a lo mejor ya lo sanaste, llega otra vez a una circunstancia parecida y es como de, pero pues ya lo sanaste, ya tienes herramientas. Igual se vale que te canses, igual se vale que a veces sientas que es demasiado, ¿no? Y en ese momento es cuando viene a ser muy práctico y útil todo lo que aprendes en terapia. Entonces, creo que la gran conclusión es donde quiera que estés, si eso te hizo click, es probable que tú, a lo mejor por algún miedito o algún, una mala experiencia con un mal terapeuta porque también pasa, te hayas alejado de la salud mental. Toda esa ansiedad, ese miedo que tienes, el estrés, los nervios, las crisis de ira, las relaciones incómodas con las que no puedes lidiar o que no puedes alejarte, todo eso se puede ir mejorando con mucha paciencia después de un proceso o durante un proceso terapéutico y un proceso de salud mental. Entonces, si hay una vida mucho más en calma que la que estás experimentando y a lo mejor un proceso terapéutico te puede ayudar, ¿no? ¡Qué tip! ¿Verdad? Oigan, los esperamos en el siguiente episodio. ¿Qué les parece si pues las invitamos a que hagan captura de pantalla, nos compartan en redes, ¿no? Parte favorita. Exacto, por ahí ya saben. ¿Con quién se identificaron? Porque aquí salieron muchas cosas. Eso también está padrísimo. Y obviamente, síganos en todas las redes sociales y estén pendientísimos porque los esperamos en el siguiente episodio. Nosotros somos 6 de copas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias!